Gracias, Milik, ¿guera estás lista? Ya, listísima, excelente viernes. Viernes, estamos más que listos, ¿verdad? Más contentos que nunca. Para salir corriendo. Bueno, para salir corriendo, pero el que entró corriendo otra vez a la música, J Balvin. Oye, J Balvin está de regreso, sí en la música y en México también. Causó alboroto ahí en la capital de nuestro país para que estén atentos a sus declaraciones y a todas las imágenes, ¿guera? Quédense con nosotros. Por supuesto, en este viernes también hay información meteorológica y 31 grados al momento al sur de la ciudad de Monterrey, pero será una tarde calurosa, como lo hemos estado platicando, la máxima en los 37 grados. Con abundante sol, quédese que ya regreso y le tengo más detalles, pero antes le cuento, Volkswagen celebra 70 años en México. 70 años de historias a bordo de autos con diseños únicos, tecnología, seguridad y equipamiento. Estrena un Tycoon que te sorprenderá con su motor TCI, donde la potencia que necesitas y, por supuesto, una experiencia de manejo divertido, además, con un increíble diseño y un espacio interior excepcional. El compañero que buscas es Tycoon, creado, por supuesto, de historias. Para más información y más que un sub, en Sub de Volkswagen. Summer Sale de Volkswagen. Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mintote. Hoy se casó el WIT, la coche. Estrena este mes y córrele a una tienda AT&T, donde vivirás una experiencia diferente. La de AT&T Premium Oro. Cámbiate AT&T con tu mismo número. Obtén 20% de descuento en tu plan. Estrena un Honor 90 de 256 GB, incluido con 30 GB de navegación libre y 6 redes sociales ilimitadas. Visita tu tienda AT&T y vive una experiencia Premium Oro. Bueno, con 51, acá andamos, acá andamos, hay más de espectáculos. En los titulares, les contábamos de Jay Balvin, está de regreso, ¿verdad? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Es viernes, oficialmente iniciamos fin de semana y estamos listos en Telediario con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué sucede en la ciudad de Monterrey durante esta tarde? El ambiente caluroso sigue dominando. Cielo soleado, 37 grados, la temperatura máxima que estaremos experimentando y por la noche, algunas nubes y 29 grados al finalizar esta jornada. Hablemos de los detalles, por supuesto, para los próximos días. El cielo soleado domina 25 con 37 los valores que estaremos experimentando y así el panorama también para el domingo. Incluso váyalo considerando para la próxima semana. Abundante sol y ambiente caluroso con valores de 37 y 38 grados en el transcurso de la tarde para que lo considere. Es en la información meteorológica, pero antes de despedirme les cuento. Beetlejuice The Musical, un show musical totalmente en vivo, llega este 21 de agosto a Monterrey directo desde Nueva York. El musical favorito de Broadway es diversión garantizada para toda la familia. El de Beetlejuice. It's showtime. Adquiere tus boletos y aprovecha la promesa. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a esta hora lista con un apunte meteorológico. Esta tarde, cielo mayormente nublado y precipitaciones. Aquí en la Ciudad de México, un 70% con 23 grados de temperatura máxima. A tomar las precauciones necesarias ante esos panoramas de lluvia por la noche, continúan un 70% y 19 grados al finalizar. Son los detalles que pasan un excelente fin de semana. ¿Cómo están? Es un placer acompañarlos en este viernes. Iniciamos oficialmente fin de semana, lista con todos los detalles y el reporte meteorológico. Continúan escasas nubes en buena parte del norte y noreste del país. Ambientes calurosos, bochornosos, aunque en ciertos sectores la probabilidad de algún chubasco ocasional no se descarta. Lluvias persisten a lo largo de la Sierra Madre Occidental, sectores del centro sur, oriente y sureste del país. Las precipitaciones continúan en Ciudad de México este sábado 14 con 23. Parcialmente nublado y lluvia en un 70%, continúa el domingo en un 60% y para el lunes, cielo medio nublado 15 y 24 los valores que estaremos experimentando. Hablemos de los detalles para la ciudad de Monterrey, máximas de 37. Este sábado, domingo, lunes, abundante sol, ambiente caluroso en la ciudad de Guadalajara, máximas de 25 a 26 grados, latente algunos chubascos. Ambiente caluroso en la mayor parte de la región noreste del país, Nuevo Laredo, Reynosa, con máximas de 39, 40 grados, 36 en Linares, San Fernando. 37 para el área de Matamoros, en Puebla, máximas de 23, con la probabilidad de un chubasco en un 50% en Toluca, 10 con 18. Esto también para el domingo con un 60% de lluvia y algunos chubascos ocasionales en sectores del centro y oriente del país. Hasta aquí los detalles y el reporte, un gusto saludarlos. Que sigan pasando un excelente fin de semana. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Lista como todos los días con la información meteorológica. Continúan las lluvias a lo largo del occidente, centro-sur del país, este panorama de precipitaciones, dejando en algunos sectores, además de encharcamientos, inundaciones repentinas, norte y noreste del país, con cielo soleado en la mayor parte, aunque algún chubasco de manera ocasional no se descarta. En Ciudad de México continúan las precipitaciones, a tomar total precaución, sobre todo a los avisos y recomendaciones de las autoridades correspondientes, con máximas de 23 y 24 grados. En Monterrey soleado y caluroso durante el fin de semana, con máximas de 37 grados. La lluvia presente también en la ciudad de Guadalajara, con valores máximos de 25 a 26 grados. Caluroso en la región noreste del país, abundante sol, valores que llegan hasta los 37, 39 grados. Para que lo consideren, en Puebla máximas de 23, algún chubasco ocasional no se descarta. En Toluca máximas de 18 y 20 grados. Y en sectores del centro y oriente del país, algunos chubascos de manera dispersa. Son los detalles y el reporte que pasen una excelente tarde.